¡Buenos días! ¡Buenos días! Bienvenidos a este lugar. Es un placer estar aquí. Gracias por haberme aquí hoy. Y me he enamorado de Nicaragua y de la gente. Y el trabajo, el pequeño trabajo que estuve haciendo aquí. Tuve que cancelar mi boleto de regreso a casa. Y me quedé aquí por seis meses. De cuatro semanas a seis meses. De cuatro semanas a seis meses. Entonces, continuamos viajando alrededor de Nicaragua. Hemos continuado viajando en Nicaragua. De servir a los niños, a la gente y las comunidades. Apoyar en la parte vocal y mental. Excelente. Ahí estamos viendo imágenes de las diferentes visitas que ha hecho por diferentes partes. Me imagino que no solo de Nicaragua, de Managua, sino de diferentes comunidades en todo nuestro país. Y qué interesante porque te quería comentar esto. Los niños, cuando un niño obviamente se siente que no tiene una pieza dental, la sonrisa de un niño es la felicidad, es la expresión más grande. Y desde el hecho de que le falte un diente, puede ya sentirse triste por no tener una buena salud bucal. Le estás dando esa alegría de poderse cuidar y sobre todo decir algo muy importante. Estamos viendo que estás cantando. Le estás transmitiendo también la parte espiritual, en la parte emocional. Háblanos. Háblanos. Le estás transmitiendo, me digas sobre los niños que no tienen té y se siente triste. Pero tú vienes y traes felicidad. Entonces, ¿puedes compartir un poco cómo lo haces? Sí, sí. Entonces, estoy de nuevo este año, en el cual estoy muy feliz. Regresé este año, en el cual yo estoy muy feliz. Para ampliar la educación y la felicidad a los niños. Donde puedo expresar la salud y la felicidad a los niños. Y cómo hacemos esto. Es que vamos a enfocarnos en la educación hacia las mamás. Porque las mamás son normalmente las personas que preparan el comida para los niños. Recordemos que las mamás son las que preparan los alimentos para los niños. Y el problema grande que hemos visto es el muy alto consumo de azúcar en todo. Y esto es lo que causa malos dientes. Y luego los niños están en dolor. Los niños empiezan con dolores. No pueden comer. No pueden dormir. Y luego les afecta a los niños mentalmente. Y eso les afecta mentalmente y a sí mismo. Así es. ¿Qué comunidad visitaron? ¿El proyecto ya culminó o vas a continuar en Nicaragua visitando diferentes lugares? Entonces, dime si tu proyecto ya terminó o vas a continuar visitando otras ciudades de Nicaragua. Yo he estado por tres semanas ahora aquí en Nicaragua. Así que estoy listo. Yo solamente ya estoy lista. Pero nuestra primera misión va a ser en Puerto Cabeza. Ok. Pero ya hicimos una pequeña misión en Vida Joven, Kinoteca. Ok. Entonces, ¿y cuándo es la fecha de Puerto Cabeza para que se vayan preparando? Y ya estén listos nuestros amigos televidentes en aquella zona. You already have a date for Puerto Cabeza that everyone is preparing because everyone is watching you right now. We are just planning the details now. Ahorita acabamos de terminar la planificación. Ok. If the viewers would like to follow on Instagram. Pero si quieren pueden seguirme en Instagram. They can follow the journey with us. Y pueden seguir, darle seguimiento a nuestro trabajo que estamos haciendo. Si el año pasado te viniste por cuatro semanas y te quedaste seis meses, ahorita estás por tres y te va a quedar cinco meses, me imagino. So, the last year you came for four weeks and you stayed for six months. Now you have three weeks and you're going to stay for five months. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ok. Bueno, entonces en Instagram te pueden buscar para conocer dónde estás, los proyectos que estás llevando a cabo y de igual manera a aquellas personas interesadas involucrarse también en este proyecto precioso que estás llevando a cabo. En diferentes comunidades, ya les decía, enseñándoles a los padres a cuidar la salud bucal de sus hijos, principalmente. Esto es muy importante, en Instagram te pueden seguir y las personas quieren ayudarte o ser voluntarios, así que la manera en que los padres enseñan a los niños los buenos alimentos. Sí, y la forma también de educar es en Instagram. Ok. Y también soy cantante. Ah. Y escribí una canción para la gente de Nicaragua. Y escribí una canción para la gente de Nicaragua. Y la parte principal de la canción es. Es mi boca está sana y mi mente feliz. Excelente. Ok. Entonces, ahí tiene mi teléfono, te le voy a interrumpir esta canción en pantalla, como la pueden buscar en las redes sociales. Ahí está Teodoro Little y también están viendo en Facebook para que usted pueda, obviamente, tener la oportunidad. Vamos a ponerle un video, por favor, ahí que se nos lo pueden poner para que puedan conocer más acerca de este trabajito. Rapidito, ¿se nos ponen el video de los chicos de Control Master? No, repito. Dame el audio, Rodolfito, por favor, el video, sí. Que tú quieras, pone ahí. El video. Bueno, vamos a ver si nos ponen ahorita el video. En el cual, pues, ahí vamos a conocer un poquito más del trabajo que hace Teodoro Little por acá en nuestro país en esta excelente acción social para llevar a todos los niños una salud bucal. Ya vamos, Rodolfito, ya vamos. Vamos a ver por acá, permíteme. El 1, cuadrado 1. Cuadrado 1. Ahí entiendo yo, Rodolfo. Cuadrado 1. Si lo tenés ahí, ponelo, por favor. Para que podamos ver un poquito acerca de esto. Bueno, esto es parte de mi estimado comentano, Álvaro, comentanos, disculpa, de una misión cristiana que llevan en nuestro país. Entonces, básicamente, Terry y yo nos conocimos en una organización, una ONG, en Cangrejo, en una comunidad de Cangrejo. Y esto queda en San Juan del Sur, yendo para Playa del Coco, pero adentro en la jungla. Entonces, Terry fue invitada por dos compañeras mías de trabajo. Ella fue a Italia y ahí conoció a ella y le hablaron del trabajo que hacemos en Nicaragua. Entonces, ella vino a hablar sobre prevención. Cómo prever problemas o problemas de salud en nuestra boca. Ok, tenemos el video. Póngalo, por favor. Póngalo, por favor. Como lo está haciendo aquí el niño. Vamos a hacer un círculo, un círculo, un círculo. Vamos a hacer un círculo. Vamos a hacer un círculo. Hola, hola. En la parte rural. Bueno, ahí ya estábamos viendo. Ya vamos a continuar nosotros aquí, pero así vamos a acumular la revista en la mañana de este día. Agradecemos a Teodora Little por habernos acompañado esta mañana. Y usted es el pendiente del Instagram de Teodora Little, por favor, para que puedan conocer cuándo va a estar en Puerto Cabezas y el trabajo que viene realizando en nuestro país, para que usted pueda ser partícipe. Y mi estimado Álvaro, muchas gracias. Teodora. Gracias por estar por acá en nuestro país. Hasta luego. Mañana, 8 minutos de la mañana. Buenos días, Nicaragua. Los esperamos para que nos acompañe. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!